Los síntomas del coronavirus y cómo se transmite, aquí le presentamos un informe. El coronavirus descubierto en China hace parte de un grupo de virus que afectan unos a humanos y otros a animales. En este caso, el nuevo virus pasó de un animal a un humano, pero además mutó y ahora se transmite de persona a persona cuando un enfermo tose, habla o estornuda. Ese es el alto riesgo de contagio. Por ser un virus nuevo para los humanos, el cuerpo no lo reconoce y no tiene defensas para enfrentarlo. Por eso, gran parte de quienes tengan contacto con un enfermo presentará síntomas que pueden ir de leves a severos y que son difíciles de diferenciar de otros virus respiratorios, como un resfriado, porque causa fiebre, secreción nasal, tos y malestar general. Lo que debe preocuparme es que si yo o mi abuelito o mi hijo tienen síntomas respiratorios, pues no es usual que tenga dificultad para respirar o que tenga una fiebre que no mejore. Hasta el momento no hay vacuna ni un tratamiento específico, solo se manejan los síntomas. Así que lo más importante en prevención es el lavado de manos, cubrirse, alto ser o estornudar y el uso de tapabocas ante la presencia de síntomas respiratorios.